Hola a todos, bienvenidos al sexto día de este reto 30-30, donde estamos subiendo un video por día durante 30 días. Si tienes algunos años como yo, probablemente has escuchado esa canción de Mercedes Sosa llamada Gracias a la vida que me ha dado tanto. Una canción que se hizo bastante conocida en su tiempo y que hasta hoy sigue sonando en muchas radios y conocida incluso por personas más jóvenes que yo. En esta canción se agradece a la vida por los ojos, los oídos, por diferentes partes del cuerpo y por diferentes experiencias que le tocó vivir. Sin embargo, parece haber algo raro en esta canción, porque a pesar de la libertad poética, donde muchas veces se suele atribuir características de personalidad o de una persona a ciertas cosas inmateriales, a animales o incluso a conceptos abstractos, esta canción parece tener más profundidad, por así decirlo, tratando de agradecer o de reconocer el poder de algo o de alguien que le ha brindado ciertas experiencias que han sido muy agradables para esta persona. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la vida entonces exactamente? ¿Tiene la vida acaso un poder creador o está de alguna manera en la capacidad de recibir o valorar el reconocimiento, la gratitud o algo por el estilo? ¿Es acaso la vida algún ser con conciencia propia y capaz de valorar, apreciar y crear cosas específicamente según como disponga? Lo que queda claro en la canción es que definitivamente hay un sentido de gratitud, hay una cierta necesidad de manifestar gratitud por todas las cosas que se han vivido. Hay una gratitud que está contenida y que necesita ser exteriorizada, manifestada públicamente. Queda claro también en la canción que las razones para agradecer son muchas y que aún en medio del vaivén de esta vida, definitivamente hay cosas buenas y que valen la pena agradecer. Sin embargo, esta canción también muestra la realidad de nuestra sociedad. Una sociedad que está dispuesta a agradecer a algo inmaterial, impersonal, a cualquier cosa menos a Dios. Una sociedad que está dispuesta a reconocer objetos o conceptos abstractos que no están en la capacidad de sentirse honrados por tal nivel de gratitud y que tampoco son capaces de deleitarse por la alabanza o el reconocimiento que reciben. Y esto me recuerda definitivamente el libro de Romanos en el capítulo 1, donde se nos dice que el mundo en el que vivimos está tan saturado de la idolatría y tan lleno de infinidad de cosas, que prefiere adorar a las cosas creadas, a los animales, a las plantas, a tantas cosas en este mundo, cosas creadas en vez de poner su gratitud en el Creador. Básicamente, el ser humano está en una absurda búsqueda por buscar muchas cosas a las cuales agradecer, pero no estar inclinado ni dispuesto a agradecer al único que realmente debe recibir gratitud, al único que debe recibir alabanza, que a diferencia de cualquier otra cosa en este mundo, es el único que realmente puede deleitarse en la alabanza recibida y es el único que debe ser honrado por todo lo bueno que proviene de él. Y es que así es nuestra naturaleza. Una naturaleza que desea vivir de espaldas a Dios, muy deseosa de experimentar las bondades de Dios, las misericordias de Dios, muy deseosa de experimentar sus bendiciones, pero que no está dispuesta a agradecerle directamente a él por todo lo que de él recibimos. Tristemente para muchos, Dios está ahí, sentado, simplemente para ser ignorado, o para ser demandado y acusado. Quieren tener a Dios simplemente para tener a alguien a quien culpar, muchas veces de sus propias malas decisiones. Así que quiero que reflexiones respecto a esto y te pongas a pensar, ¿eres tú como uno de estos hombres, de estas mujeres que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? ¿Que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias? ¿Es la ingratitud algo que te caracteriza a ti? Y no solamente hablo de agradecer por agradecer a cualquier cosa que haya a tu alrededor. En mi ciudad se celebra una fiesta idolátrica patronal llamada así en estos días. Sencillamente están buscando agradecer a cualquier otra cosa menos a Dios. La verdadera gratitud y el reconocimiento de que todas las cosas provienen de Dios y que todo lo que recibimos de él es solo por su bondad, por su misericordia en nuestras vidas, es una evidencia de que realmente hemos llegado a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que también estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida llena de gratitud. El día de mañana estaremos hablando acerca de cómo es una vida que agrada a Dios y cómo es que la fe en Dios y su amor en nuestras vidas se ve reflejado en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que los espero el día de mañana. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Estamos en el día sexto. No se olviden dar me gusta, comentar y compartir con sus amigos este video. Hasta el día de mañana. Dios les bendiga. Gracias.